daddy yankee se convierte a los pies del señor y aquí te presentamos todo lo dicho por el artista en su concierto de retiro en el choliseo de puerto rico las palabras de su hijo jeremy ayala y otros datos super interesantes más por eso como siempre te sugerimos que te suscribas a nuestro canal para que estés enterado de noticias como estas hazlo ahora haciendo clic en el botón de suscripción debajo de este vídeo hazlo ya el artista puertorriqueño daddy yankee sorprendió anoche a los miles de fanáticos que se dieron cita en el choliseo de puerto rico en el último de sus conciertos que pusieron punto final a una de las más exitosas carreras artísticas de urbano alguno al anunciar su conversión al evangelio al finalizar el último concierto el big boss como es conocido el intérprete de la gasolina confesó que mientras vivía el éxito trataba de llenar su vida buscarle sentido y en ocasiones aparentaba estar ser feliz pero le faltaba algo para sentirse completo recibiendo una ovación del público que escuchaba con sorpresa las palabras del artista el multipremiado urbano confesó que pudo recoger el mundo durante años ganar premios aplausos y elogios pero se dio cuenta de algo que dice la biblia confesar que ya sabía terminar alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo me pude dar cuenta que para todos era alguien pero yo no era nada sin él pude recorrer el mundo durante años ganar muchos premios aplausos y elogios pero me di cuenta de algo que dice lo que dice la biblia de qué le vale al hombre ganar el mundo altero sin piel de su barrio por eso esta noche reconozco y no mago el hueso en decirle al mundo altero que jesús vive en mi la biblia dice toda vez que lo reconozca en público aquí en la tierra también lo reconocerá delante de mi padre muchas gracias ahora el que me conoce por darillante y que diga el darillante en cristo el reino mayor en puerto rico se acabó la historia y va a comenzar una nueva historia un nuevo comienzo todas las herramientas que tenga en mi poder como la música las redes sociales las plataformas un micrófono todo lo que jesús me entregó que es ahora para el reino muchas gracias puerto rico y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo y espero que se les grabe algo bien importante no sigan a ningún hombre yo soy un humano a todas las personas que me siguieron sigan a la jesucristo él es camino, la verdad y la vida muchas gracias Dios los bendiga Cristo los ama y Cristo viene no lo olviden Dios los bendiga, feliz maldades los amo puerto rico y que asumimos Jesús como tú me permitiste por tu misericordia recorrer el mundo es tu misericordia padre que así tú me permitas desde puerto rico evangelizar el mundo amén gracias Jesús Dios los bendiga rico mañana el artista de fama mundial reconocido en el mundo como el iniciador de la internacionalización de reggaetón hizo mención de Mateo 10 32 42 donde jesús promete todo aquel que me reconozca en público aquí y en la tierra también lo reconoceré delante de mi padre con este momento épico de emoción jeremy hallar hijo del artista dedicó estas palabras en sus redes sociales donde decía papi ahora si llegaste a la verdadera meta nada como estar de las manos de dios te amo y estoy orgulloso de ti así que así termina la exitosa carrera de daddy yankee que esperamos verlo con canciones cristiana nuevamente si es posible pero mientras tanto tú qué opinas y al final te dejamos dos interesantísimos vídeos que nos muestran como daddy yankee resolvía problemas técnicos en sus presentaciones en vivo y el público ni se enteraba que había un problema y otros nos enseñan la casa de daddy yankee en luquillo puerto rico un tour por dentro así que haz clic en el cuadro que te interese y si no te aparecen los cuadros pues fácil los links están en la descripción de este vídeo no te aparecen los cuadros que te interese